Bueno amigos, pues comienza el atraco de Callo a Perico, bueno el golpe a Callo a Perico mejor dicho Ahí vamos con los trajes de buzo, vamos a entrar por la zona de la agüita, vamos a entrar en un submarino Vamos a jugar con el amigo Dennis, el amigo Cosi, el amigo Frank y yo Así que vamos allá Vamos que nos vamos Es que esto ya lo hemos visto realmente En el atraco anterior que jugamos Bueno, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo Mr. Madras Este viene, está como una ruminola Este viene, está como una ruminola Ya va, ya va Quiero decir, mira esta mierda, es una mierda Es una mierda ¿Qué hacen estos? Seguirán los bosques Ok Tranquilo que esto dura un minuto, eso no va a durar más Mr. Madrazo Antes de que nos acercamos a El Rubio, donde la mierda suena, lo mejor Ok, Mr. Madrazo Nos deberíamos cerrar brevemente Cool, sí, cool Uh, solo quería decir, real rápido Uh Me parece que yo cuando tiene el flechillo rubio Me gustaría venir aquí hoy Estaba como, como, un buen momento Pero, uh, quiero que te vayan a saber que soy un líder moderno Hace el trabajo difícil en mí mismo y voy a estar ahí para ti Porque te respeto Y, uh, estoy aquí para ti ahora, ¿ok? Super Y, uh, voy a irme, equipo Ok, uh, voy a irme a la clave a ver si puedo encontrar a mi hermano y a DJ Boo Uh, perdón, perdón, perdón Usted puede hacer un desastre en mi casa en Vinewood Hills Buena suerte Ah Que comience la fiesta, amigos Creo que estamos tan listos como vamos a estar ¿Vamos a hacer esto, Capitán? Vámonos ¿Señor de parada, Sudamérica? Ah, claro, claro, claro Vamos para allá, amigos Vamos que nos vamos, amiguitos Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos a atracar, eh, Cayo Perico Y a conseguirlo de una vez por todas Vamos allá, amiguitos Vamos allá, amiguitos Que comience la fiesta Vamos en submarino, eh No sé cómo será Yo, la que hice anteriormente esta tarde fue en avión Vamos a ver cómo es en... En submarino Uh Uh, qué frasquito Siento los huevecillos Ostras, cuidado con las minas, eh Vea el complejo de rubios Si os fijáis, mirad el mar Está lleno de minas, loco Vale, chavales Vamos a ir primero a la isla Bueno, espérate Yo iría para la derecha, eh, chavales Yo iría por aquí Seguidme, seguidme Vale, si vienen por aquí Yo iría un poquito por aquí Y quedamos... O sea, y nos acercamos al complejo Por el agua Y así nos... Nos saltamos que nos puedan matar desde cerca, ¿sabes? O sea, puedo ir... Podemos ir por aquí No tenemos que recoger... O hay que recoger algún vehículo, ¿no? ¿O no? Espero, tío Hay barcos patrullas sobre tu posición Vale, vale, cuidado No podemos sacar la cabeza Que tenemos por arriba sorpresitas Y cuidado con las minas estas Que explotan Las cosas negras estas Vamos para allá, amiguitos Bueno, estamos en la isla de Cayo Perico, ¿vale? Y la isla de Cayo Perico, como todos sabemos Pues hay un montón... Hay pobladitos, no sé qué Hay fábricas Pero tenemos que ir, obviamente, pues a la mansión Del amigo El Rubio Que es el narcotraficante más grande Y aquello está minado de defensa Entonces, estamos nadando hacia lo más cerca Y ya mismito empieza la fiesta Tenemos una vida de equipo, ¿eh? Vale, ya estamos aquí ¡Ostras! ¿Ahora cómo subimos esto? Vale ¿Se puede trepar esto, tío? No, no Venga, chavales El primer fail es la frente Perfecto Decido Decido Llegar a la isla En el acantilado más empinado que hay en toda la isla Es que soy bobo, tío Es que soy... Vení, chicos Vení, 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 vení Claro, es que en verdad era mejor... ¡Ostras! Cuidado con los barcos La hemos liado, la hemos liado La hemos liado, no, no Esto tiene... ¡Me cago! ¡Si esto es un acantilado infinito! Madre que me parió La madre que me parió ¡Qué fail! ¡Qué fail! ¡Qué fail! ¿Eh, por aquí? Vale, no, no Media vuelta, chicos Es que quería darme un... Quería darme un paseo, ¿vale? Quería darme un paseo por los alrededores de la isla Dani, te has equivocado ¡Cállate! ¡Cállate! Quería darme un paseillo, ¿vale? Un paseillo por la isla ¿Algún problema, tío? ¡Eh! ¿Estás subiendo? Ah, no, no Quería darme un paseillo por la isla, chicos Quería darme un bañito refrescante Relajante Antes de comenzar con el atraco Que es bastante estresante, chicos No sé, es que... No sé, noto como si... Como si estuvierais riendo de mí un poco ¡Eh! ¡Que se me ha quitado algo! Se me ha quitado el traje ¿Lo habéis dicho? Bueno, no entiendo nada ¡Eh! Dos barcos ahí Es que deberíamos de matar al del barco ¿Matamos a uno del barco? Bueno, no, no Que se nos valía, no Que se nos valía ¡Qué liada, chicos! ¡Qué liada! ¡Qué liada nada más empezar! Madre mía, si es que soy don fail Madre mía Digo, no, venga, chicos Coger por aquí a la derecha Que seguro que por aquí llegamos antes ¡Pum! Acantilado más grande que... Que a la muralla china, ¿no? La madre que me parió, tío Como que era mejor tirarse en avión, tío Era mejor tirarse en avión Y a tomar por saco, tío Ostras, cuidado con la lancha, ¿eh? Uy, los tíos estos de la lancha están ciegos Porque, madre mía Estamos aquí nadando Y no nos ven, ¿sabes? Va, chicos ¿Y qué vamos? ¿Con estos trajes, tío? Vamos que nos vamos, chavales Vámonos Vamos que nos vamos ¿Hay que ir a algún sitio antes, chavales? No, no Bueno, espérate Que esto no termine aquí Que me caigo por el precipicio otra vez Vale, vale Ya empezamos con las cartas Con las cascadas Jejeje Que fail, ¿eh? Vale Voy al complejo del Rubius Vamos, amigo, vamos Nos dirigimos a la mansión del Rubius, ¿eh? Ya... Ya sabéis que este... Bueno Que vamos a atacar la casa del Rubius Y en el próximo DLC de GTA La casa de Willyrex Y en el próximo La casa de Auronplay, ¿vale? Poquita poco cuidado Estoy fijando Si os fijáis abajo a la izquierda Hay que tener cuidado De las cámaras de seguridad Bueno, cuanto antes lo digo De que no nos pille La visión de las cámaras de seguridad Y eso Chavales Tenemos que hacer algo más Ponedmelo por el chat Amigo Fran, Denis, Ocosi Ponedmelo por el chat algo No, no No hay que hacer nada Simplemente venir aquí Y empezar a pegar tiros Como si estuviéramos locos de la cabeza ¿Verdad? Yo espero aquí un poquito Respondan Respondan por el chat De Twitch A ver si alguien dice algo No, solo ir, ¿vale? Vale, gracias, Cosi Es que soy un poco bobo Y no sé nunca exactamente lo que quede Bueno, entramos y reventamos a todo el mundo Todos juntos, ¿eh? Cosi, Denis, Fran Todos juntos Somos una piña Somos un equipo Hemos venido A hacernos con esta maldita isla, ¿vale? Porque a mí me ha tocado Y lo juego mucho el amigo el Rubio Ahí está el punto de control Después ya está el complejo Mira, vas a ver que te digo Que comienza la fiesta en 3, 2, 1 Vamos, nos vamos Vamos, nos vamos, chavales ¿De quién es esta isla? De Paquito el Taquito Y de mis amigos No del Rubio este de los huevos Vamos que nos vamos Venga, chavales Hola, buenas tardes ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Venga, hasta luego Espérate ¿Este hombre qué le pasa? ¡Ira! 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 Bueno, chicos Como podemos observar Los servidores de Rockstar Van hoy bastante bien Qué bien van los servidores De verdad Vamos, vamos, chavales Vamos, todos juntos Todos juntos, amigos Todos juntos Cuidado con el de atrás Cuidado con el de atrás Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, que nos vamos Vamos, que nos vamos Qué bien van los servidores Sí, sí Bastante bien A ver Vale, entramos por aquí De momento la entradita No hay mucha gente Chavales, entramos, eh Por mí entramos ya Es que no hay nadie Por mí entramos, loco ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué hacéis? Pero nos vamos a entrar por ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh! Espera que el líder confirme la ruta Líder, confirma, hijo Confirma que nos están Reventando tiros Viene Viene el coche En el cochecillo De mi abuelo, eh ¿Entramos? ¡Eh! Bueno, primero se abre la puerta Y después hacemos fuerza Para abrirla, ¿sabes? Van súper bien los servidores Chicos, van súper bien Bueno, espérate Que ahora sí que lo vamos a cabrear Creo que esto va a hacer Un poquito de plas-plas, eh Buenas tardes Ya hemos llegado Buenas tardes Lo llevamos al hospital Este tiene cara De que vamos a tener que hacer Una PCR, eh Un poquillo Vale, amigos ¡Oh, uf! ¡Oh, uf! Esto está minado, eh Esto está minado Nos montamos todos en el coche, amigos Te imaginas Vaya, chavales Todos conmigo por la derecha Que me sé un sitio Vale Vale Supongo que tendréis Vale, espérate Que me puedo poner una máscara ¡Toma! Vale, no ¿Tenéis la llave de esta puerta, chavales? No, no Vale, si no entráis Vale, me sé un sitio Me sé un camino Seguidme, seguidme Me sé un... Una pantera, loco Flipas, eh Esta es la pantera que sale en el primer... Cuidado que te reviento de un cabezazo ¡Te reviento! Vale, vale, vale Me sé un camino 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 Chavales, siganme, siganme ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Cuidado, cuidado aquí, cuidado aquí! Vale Vale Vale, seguimos, seguimos Hermano, qué diferencia La primera vez que he intentado el atraco Ahora, tío Pero si ahora, si ahora, si ahora No nos pueden hacer daño Chavales, seguidme, seguidme ¡No, no, no! ¡Metéis por ahí! ¡Metéis por ahí! ¿Dónde vais, chavales? ¡Por aquí, por aquí! Vamos a hacer el atraco del tirón No, no pillamos Bueno, podemos pillar eso también, ¿no? Yo iría directamente a la cámara acorazada Y nos pasamos al atraco, tío Tampoco Tampoco he venido aquí Para ganar dinero O sea, haciéndola O podemos hacerlo Espérate, que alguien me lo diga por el chat Un momento, un momento Si vamos a algún sitio antes de esto ¿Podemos hacer más misiones, chavales? ¡Decidmelo! ¡Te meto un codazo! ¡Te meto un codazo, chiqui! A ver Sí, sí Sí Más dinero, creo Vale, venga Vamos ahí, vamos ahí Vamos ahí Venga, que está todo facilillo Era por decir esto, verdad Era por decir Vale Hasta luego ¡Eh! Uy, pensaba que no me quedaban más, vale Ya me iba a poner a llorar Vale Te sigo, Frank Te sigo ya a ti, Frank Que yo no sé A ver, sí lo sé Pero me quería hacer interesante En plan ¡Te sigo, compañero! Dale, Frank, dale La columna esta es un rival bastante complicado Vamos, vamos, vamos Bueno, bueno, bueno Si es que vamos como Pedro por su casa Si es que el rubio este ya Dejadme hacer a mí las misiones Guay, porfa Para que se vea aquí en el directazo Ahí, ahí, ahí Todos juntos, chavales Todos juntos Somos una piña Somos una piña, amiguitos Vale Somos una maldita piña La verdad es que si vamos todos juntos así Vale, déjate Me voy a meter un blindaje Chavales, meteros blindajes y eso Para que no se nos complique la vaina, ¿vale? Que no nos mate ni una vez Pero siguen respawneando a la peña, ¿no? En plan Yo estoy siguiendo a Frank, ¿eh? Frank, tú ve dónde hay que ir En plan, ve dónde Yo te estoy siguiendo a ti, bro Estoy siguiendo a ti, ¿sabes? Frank va atrás del todo Vale, aquí, aquí Vale, vámonos que nos vamos No tiene tarjeta de acceso Perfecto ¿Alguien la tiene? Ni mi perro la tiene, ¿verdad? ¿Y dónde está la tarjeta? O sea, más gente Cuidado, cuidado por la derecha Que viene el chetao Cuidado por la derecha Que viene el chetao Que viene el chetao Que viene el chetao ¡Chavales! Vale, vale, vale Madre mía, no llego a estar yo atento No llego a estar yo atento Y nos convierten en Chocapic Chavales, cuidado con este Frank, te sigo Estoy siguiendo a Frank todo el tiempo Frank, te sigo Vamos rápido a lo que haya que hacer Vale, es que creo que la tarjeta está arriba, ¿no? Vale, Frank, le he dado pausa Creo que Frank se está poniendo un poco nervioso, ¿eh? Eh, vidas del equipo cero Madre mía, no, vamos ya Vamos ya a la cámara corazada Vamos ya a la cámara corazada Importante, chavales Si perde Bueno, no, ahora parece que no Uy, 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 uy Qué lío, uy, qué lío ¿Cuándo ha muerto alguien, tío? Pero si íbamos todos súper bien No lo he entendido, ¿eh? Chavales, si morimos Importante darle a reaparecer A la reaparición rápida Que nadie abandone la actividad Todo el mundo dándole al final Al R2 En la pantalla de carga Que es pa... Ah, es que la tarjeta está aquí, primo ¿No? Ha recogido una tarjeta Vamos Vale, mejor no nos vamos, ¿no? Ya hacemos ya la traca Tomamos saco el dinero Nah, pero se ha puesto a hackear Nah, se ha puesto a hackear otro Cancela, cancela el hackeo, bro Déjame hackear a mi Frank Vale, vale, ahí está Vale, chicos Se viene el momento en el cual me explota la... No puedo ha... Vale, sí que puedo, sí que puedo Se viene el momento que me explota la cabeza, ¿vale? Antes se me dio más o menos bien Verá ahora Me explota esto Me explota la cabezota, ¿eh? Me explota completamente Tengo que poner la huella de la derecha Igual que la de la izquierda Son tres huellas Tengo cinco minutos Me explota el huevo Vamos allá Vale, esto está bien Esto está bien Esto... No sé si está bien Vale, creo que está bien No, no está bien ¿Qué va? Está bien, Dani Eres tonto, hijo Eres ciego Este sí está bien Me estoy poniendo un poquillo nervioso, ¿eh? No sé yo exactamente Este sí está bien Ahí está ¡Ya está! ¡Ya está! Vale, vale Las otras estaban bien puestas Vale, siguiente huella Fácil y sencillo, amigo Fácil y sencillo Vale, la de arriba es fácil Esta diría que es así ¡Qué rayada, ¿no? Esta, pues bueno Pues no estoy muy seguro, la verdad Pero diría que es así Sí, yo diría que sí Vale Esta se tiene que unir una parte de la derecha Con la parte No, me está explotando un poco Creo que es esta Sí, efectivamente Vale, otra vez Es que creo que al haber hecho flash Las misiones opcionales todas Porque yo no las hice Al tener la L hecha todas Esto es más fácil, los hackeos y eso Pero a mí me costó la vida Vamos, me iba a explotar la cabeza Vale Vale, diría que esto está bien también Uy, 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 chiquillo Vale Como para ser hacker yo, ¿sabes? Vale, creo que esto está bien también Vale, mira Mucho más fácil que el que yo hice, ¿eh? O sea, de verdad Pero muchísimo, ya está ¡Hackeado! ¡Uh! ¡Hackeadito, amigos! Vale Vamos para allá, chavales Vamos que nos vamos Para el ascensor Vámonos A robar las cocillas, amigos A robar las cocillas Vale, cuidado que aquí ahora sale uno Vale Hay que poner el explosivo por aquí Lo colocamos Triqui, 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 triqui Chavales Sepárense un poco Por lo que pueda pasar Piqui, piqui Piqui, piqui Perfecto Recogemos los documentos del amigo Madrazo Ah, espérate El código 84, 74, 70 84, 74 Espérate 84, 74, 70 era, ¿no? 84 Ponédmelo en el chat 84, 74, 70, ¿no? Sí 84, 74, 70 84, 74, 70 84, 74, 70 84, 74, 70 84, 74, 70 84, 74, 74, 74, 70 84, 74, 70 84, 74, 50, ¿no? 84, 74, 50, ¿no? 50, ¿no? ¿No? 50, ¿no? 84, 74, 50 ¡Ay! Ya lo había increíble 84, 74, 60 ¡Qué broma! 70 ¡Ay! Que me queda como el chat Me he puesto nervioso Vale, vale Perfecto Vale, ya tenemos lo que necesitamos Perfecto ¿Hay que hacer algo por aquí? No, no Vale, este hombre está hackeando aquí Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ostras, ostras, ostras! Vale, vale, vale Tranquilidad, chicos Tranquilidad Cubrí uno Yo cubro delante Y otro que cubra detrás Cubríme la espalda, por favor Cubríme la zona La zona del culo Refuerzos en camino Vale, vale, vale Tenemos Chavales, por favor Tened cuidado con la vida Estad atentos a la vida Que tenemos cero vidas de equipo Si morimos A ver que tampoco pasa nada, ¿sabes? Pero debería no morir Vale, vale, vale Este chaval está hackeando Pero como vemos Se está tardando un poquito Un poquito La verdad 84, 74, 70 Todavía me acuerdo, tío Eso ya muere conmigo Esa cifra Chavales, perfecto Cubrirme el culo Mira, mira la gente ¿Qué? ¿Está bonita la pared, Fran? ¿Qué te parece este ladrillo? ¿Está guapo? ¿Que sí? Textura bastante medieval ¿Que sí? Me cago Anda, quería tener yo Mi culo tranquilo Con esta gente Anda Y este segundo Ha grabado un vlog Mira Hola, chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo De Minecraft La madre que me parió Mira este Nada, chicos Mira, tío Amanecido en la playa Bueno, el amigo Dennis ¿Qué? ¿Cómo va el hackeo? Dennis ¿Cómo va el Minecraft? Uf Pero construyera una rampa, hijo Ponle paredes Mira Saca la escopeta Tómate el mini escudo, Dennis El mini escudo El mini escudo Ahí Venga, construyera la rampa Cógela la altura Cógela la altura, Dennis Ahí, perfecto Perfecto Vale, vale Va bien, va bien ¿Cómo? Que te están diciendo que eres el impostor Pero si tú No, no, no Tú vienes a hacer electricidad, ¿no? A ver No, no Dennis no es el impostor, ¿eh? Dennis no es el impostor Mira, si venía a hacer electricidad Que no, que no Él no es Yo creo que es Frank Yo creo que Frank Que lo he visto aquí mirando Ante los ladrillos Muy raro, ¿eh? Dennis está haciendo electricidad Frank, no sé yo qué estaba haciendo En vez de cubrirme Estaba mirando ahí La textura de los ladrillos Mira los chavales aquí En el narcotráfico En la casa del narcotraficante Más importante del mundo Con las manos así Y bailando Mira, mira, mira Mira La casa del narcotraficante Más importante del mundo Le estamos robando el dinero Se ponen a bailar Como si estuvieran En fin No voy a decir Como si estuvieran haciendo Ahí hay hombre Con las armas fuera Ya está Ole Bueno, ¿y esto qué pasa aquí? Esto ¿Pero qué pasa con esta puerta? A ver, chavales Espérate Vamos a especionar esto un poquillo ¿No? ¿Por qué habéis abierto esta puerta? Chico, alguien Ostras, madre mía Madre mía Ahí abajo no hacen los haters Chicos Alguien me dice por el chat ¿Qué tenemos que hacer, chavales? Abrir la puerta Bueno, espérate Que tengo la llave Como si estuviera por mi casa Increíble Ah, que salimos aquí Vale, vale, vale Esta puerta ¿Para qué son, chavales? En plan Para salir, ya está No, para escapar Espérate Quiero inspeccionar yo esto Que no lo he visto nunca ¡Ah! Uy, qué susto Pensaba que me he callado Un agujero negro Como el que hemos visto antes Nadie me lo dice, chicos Nadie me lo dice por el chat Decidme algo Vale, nos vamos Mira, nos vamos por la puerta Ya está Creo que es una puerta Para salir a tomar por saco ¿Verdad? Tienes que escapar Vale, vale Yo también Como para robar un banco Yo en la vida real 20 millones de preguntas ¿Esto para qué, chavales? Esta puerta abierta ¿Para qué? ¿Para escapar? ¿O para ver si están grazas bien? Anda, anda Vale ¡Ey, ey, ey! ¡Eh, eh, eh! La palme, la palme Eh, chavales O nos juntamos O nos juntamos Como la mantequilla O esto De verdad Vamos a llorar Todos juntos, por favor Todos juntos Y escapamos del complejo Hacemos las demás mis... No, yo veo que no, eh ¡Ostras! Nos vamos, nos vamos ya Nos vamos ya, chavales Nos vamos ya, nos vamos ya O hacemos las demás, tío Vamos a hacer las demás No, chavales Vamos a hacer las demás Seguidme, chavales Seguidme, seguidme por aquí Seguidme por aquí A ver Vale Insertemos la tarjeta Es que tenemos cero vida de equipo Chavales, por favor Vale, pulsa cuando... Dale, dale Mete la tarjetita, hijo Ahí estamos Perfecto Dejadme hacer la misión, amigos O pillar el oro O lo que sea esto ¡Ojo! Me están disparando por la ventana Por la ventana, loco ¡Loco, loco, loco, loco! Que me revientan Chavales, por la ventana Ir fuera, ir fuera y matarlos O lo que sea ¡Tengo miedo! Vale, voy, voy, voy Empiezo a saquear, empiezo a saquear ¡Amenos que nos vamos! 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 ¡Venga, venga, 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 venga! Ahí Ojo el botín Un millón ochocientos cuarenta y seis mil Vale, seguimos Vamos a por otro Gen, lo que me toca a los huevos Es que tenemos una vida de equipo nada más Así que, chavales, por favor Sin liarla, ¿vale? Vamos a ir todos juntos Y sin morir, por favor Manténgan la calma Estad atentos a vuestra vida Y... Y meter siempre el blindaje Y... Y comeo... La gominola y eso Para que no os maten Seguidme, seguidme, chavales, seguidme Seguid a Papi... A Papi Dani Seguid a Papi Dani Seguid a Papi Dani Espérate Que le he dado un beso al árbol Vale, estamos jodidillos Estamos jodidillos Me cubro aquí Mato a este ¿Ha muerto otro? Ah, vale, no, no, no Chavales, cuidado que estamos aquí Un poco rodeados, ¿eh? Va, va, subimos Si morimos ahora alguien La visión se va a la mierda, ¿eh? O sea, creo que tendríamos que... Cuidado que se lleva a escopeta Matarlo desde lejos, por favor Uf, vale Aquí más lingote, aquí más lingote Vale Alguien meta la tarjetita Bueno, espérate, Frank Que me he empeñado en meterla En el mismo sitio que tu hijo Bueno Ahí está, vale Vale, bro Vale, bro Frank, mete la tarjetita Por favor Frank, mete la tarjetita Por favor, Frank Mete la tarjetita Frank, por favor Que me vas a reventar la cabeza Frank, yo me voy a la tarjetita Frank, la... La tarjetita Mete, mira, así Así, Frank No, en el bolsillo No, Frank Cosi, por favor, tú Mete la... No, no metes la tarjetita No metes la tarjetita La tarjetita Déjame a mí ahí Anda, déjame a mí ahí A ver La tarjetita Chicos Vámonos con la... La tarjetita Claro que sí Así se hace, chicos Vale Veamos a los lingotillos A ver Uy, que tenemos fuera aquí Pero bueno Pero más lingotillos, chicas Vale Hostia Ya tengo el espacio en la bolsa al máximo Vale, chavales Vale, nos vamos ya Nos vamos ya Total, ya lo que vamos a conseguir Espérate, me gustaría saber Qué pasa si entramos aquí En lo amarillo ¿Esto qué es? Espera, el equipo Vale ¿Esto qué pasa? ¿Que entramos por aquí dentro O qué pasa aquí, tío? Ah, entran por aquí, chavales ¿Qué pasa si entramos aquí? ¿No pasa nada malo, no? Espérate, que falta Denis Denis, por favor, cuidado Que viene gente Vale, me meto el blindaje Me meto el blindaje Espérate Vale ¿Esto para qué? ¿Eh? ¿Qué? No sé qué es esto Ah, hay una puerta para escapar Una Hemos escapado, chicos Hemos escapado Vale, nos vamos Y no hay vehículo por aquí Para escapar Vale, hay que llegar Vale, vale Hay que llegar ahora Al aeropuerto, chicos Ha salido del complejo Vale, vale Líbrate de los últimos guardias Y nos largamos de ahí Perfecto Chupando y maravilloso Vale, chicos Meteros el blindaje Y la comida al máximo Por favor Tenemos cero vida de equipo Lo repito porque Porque sé que alguno Se puede despistar Que antes vi a Fran Mirando los ladrillos De la casa de este hombre Que no me fío mucho Mira, nos metemos Nos montamos No, en este coche en verano Nos montamos, ¿no? O sí ¿Cabemos todos? Venga, sí Nos montamos, ¿no? No, no, no Vale, sí, sí No va mal la cosa Venga, chavales Vamos a ir los chavales Vamos a ir los chavales Vamos Espera, que falta uno Que falta uno Chiquillo, que falta uno Pero que falta uno Bueno, bueno, bueno Ah, no Que aquí solamente cabe uno Vale, vale, vale Meteros el blindaje, amigo El blindaje Te puede creer, tío Atracando nosotros La casa del narcotraficante Más importante Íbamos en el coche De mi abuelo, tío Bueno, nos han pinchado la rueda Eh, chicos Nos van a meter La del atún, eh O sea Cuidado con la vida, chicos De verdad Atentos Vale, viene uno en moto Vale, yo me bajaría 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 Y pillamos la moto Nos bajamos Mira, mira, tres motos Tres motos, chavales Bueno, ese se ha matado, eh Y ese se ha matado también Bueno, qué cojones Claro, lo estamos matando Nosotros, chavales Las motos, las motos Pillamos las motos Nos vamos a motillos, amigos Motillos más fácil Más rápido, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, que nos vamos Espérate, espérate Uy, uy, uy Que por aquí no hay, por aquí no hay Chavales, espérate Vamos, ahora sí Tengo esto bien puesto Va, chavales Sin morir Sin morir, chicos Sin pegándola Que se noten las carreritas Chicos, que se noten las carreritas Que se noten las carreritas Seguidme, o sea Poneros el GPS Que es más fácil, chavales Que se noten las carreritas Las carreritas Las carreritas Espérate que quiero ponerme la pichu Mira Vale, picho la calibre 50 Me voy a meter El blindaje corporal Uy Vale Toque, toque, toque Ay, ay, un control, un control Ay Vale, vale, nos vamos Chavales, los controles Vale, vienen por ahí detrás Chavales, chavales Por favor, no lo palméis Vamos 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 que llegamos Que nos vamos Vamos, que nos vamos Escapa de callo, perico Eso intento Ojo, otro control Mira por donde me pasó el control Ajá Vamos, vamos, vamos Voy el primero Y eso no me gusta, tío Vale, vienen los coches detrás mías No Vale, van en barco Dos de ellos ¿Cómo, cómo, cómo? No Ha muerto Cosi Creo que ha muerto Cosi Ah, no, pero no se acaba la misión Creo Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vale, escapa de callo, perico Oh, oh, oh Vale, esperamos aquí en el avión Esperamos aquí en el avión a los chavales Chavales, espero Esperamos aquí a los chavales Vale Hay un tío dentro Pero por este no vamos a ir En cuanto llegue el otro Ah, no, no, no Este se va Este también se tiene que escapar en avión O se puede ir en barco, chavales Responderme, por favor Cuidado, cuidado, cuidado ¿Quién me dispara? Muérete, loco Vale Tiene que venir, ¿no? Vale, sí, sí Está viniendo, está viniendo Nos vamos De nida de brisa, brother Vale, viene por ahí andando Viene por ahí andando Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado por atrás Cuidado por atrás, bro Ay, Dios mío Vale, muerto Cuidado con el helicóptero Madre mía, el helicóptero, loco Madre que parió al del helicóptero, primo Espectacular, el del helicóptero ¿Qué cojones? Cuidado que no rompe el avión El helicóptero, eh, chavales Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, tío, me parece espectacular ¿Qué tipo de chetada es esa? ¿Nos vamos ya? Nos vamos, nos vamos, nos vamos Conduzco, conduzco, conduzco Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos Nos vamos Atención, las defensas aéreas ¿Están activas? Paro, ¿no? Te dispararán si intentas despegar ¡Ay, Dios mío! Y yo no me lo puedo creer Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las defensas aéreas siguen activas Chavales, ¿cómo desactivamos Las defensas aéreas? A mí se me acaban de caer los huevos, eh No podemos despegar No podemos despegar Están las defensas aéreas activas Vale, me montó Déjame conducir, Fran Déjame conducir, te montas tú conmigo Bueno, no, no, no Llévame tú, llévame tú donde sea Bueno, ya tarde, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos Denis, pillate tú una motillo ¿Pero dónde vamos? ¿Dónde vamos? Salir con ellas ¿Salir con ellas? ¿Qué? Ah, no, que no cambie otro Vale, vale ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Subiros al avión E iros No, pero si Si pone que está la defensa aérea activa Tienes que disparar al tanque de gasolina Vete con el avión Vete ya Pero que están las defensas aéreas activas Lo pone cuando nos hemos montado, ¿no? Dani a la torre de control Chavales, no tengo ni idea de lo que hay que hacer La verdad, tienes que esquivar No, no, ya te digo yo que no Canto lo he comprobado Da igual Vuela pájaro re Vale, pues nos vamos Nos vamos A lo mejor es que con las misiones opcionales Las han desactivado ellos Pero no, creo, ¿eh? Verá, verá Verá las risas Verá las risas Verá las risas Atención, las defensas aéreas están activas Verá las risas Se vienen las risas, chavales Se vienen las risas A ver, a ver, a ver Verá, a ver, a ver Se vienen, se vienen Se vienen las risillas, chavales Venga, que se vienen las risillas Venga, venga, venga Tengo miedo Vale, espérate ¿La defensa aérea será eso que está aquí? Vale, no, eso es un barco Verá, verá 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 Verá, verá Verá Venga, chavales Tres, dos, uno ¡Feliz cumpleaños! ¡Venga! ¡Aole! No pasa nada Dani, despega Vete ya Vete ya, Dani Dani, despega ya Venga, venga, corre Vete ya, Dani Venga, feliz cumpleaños Para todo el mundo Venga, felicidades, chicos Felicidades Feliz cumpleaños Vale, chicos Reiniciamos rápidamente Reiniciamos rápidamente ¿Vale? Reiniciamos rápidamente Hay que saber ¿Qué cojones hay que hacer ahí? Porque yo no tengo ni idea Yo no tengo ni idea De lo que hay que hacer ahí ¿Alguien sabe lo que hay que hacer ahí? Mira que lo estaba diciendo Un letrero así En medio de la pantalla Las defensas aéreas Están activadas Y despega Te matamos Un letrero así Y todo el mundo pone O sea, dale ya Eso no pasa nada Eso falla Tú esquívalo Tú hazlo así un poquito Y lo esquívalo un poquito La madre que os parió, tío La madre que os parió a todos De verdad Y voy yo y os hago caso encima ¿Sabes qué? No pasa nada No pasa nada, amigos Estamos fuera ya Pillamos las motos Y nos vamos O sea, que es lo único Que tenemos que hacer Estamos ahora mismo Que ya hemos cogido el botín Y nos vamos en moto Vale, amigos Creo que hay que ir A la torre de control ¿No? Yo que sé, tío Necesito que alguien me diga Lo que hay que hacer Porque es que no te lo indica Aquí en nada En ningún sitio, ¿sabes? Vale He pillado yo esta motillo Y es que además Es que primero hay que ir Espérate, espérate Vamos a A la torre ¿Dónde hay que ir, tío? Vale, vale La torre de control, ¿no? Vamos a la torre de control, chavales Es que he escuchado O sea Me ha parecido antes Ver Que era en la torre esa alta Es la más alta que hay en el juego ¿Sabéis? La que os digo Pero no estoy seguro Vamos a ir a la torre de control Espérate Es para lo contrario Vale, no La torre de control O la torre que está Arriba del todo ¿Sabéis? Mira, esa Pero vamos en esa, chicos Es que no sé si es esa O la torre de control No estoy Creo que es esa, ¿eh? Chavales Vamos a Voy a ir a esta primero Voy a ir a esta primero, chicos Voy a ir a esta primero Porque no me fío yo mucho Del temario, la verdad No me fío yo mucho De control Ahora todo el mundo diciendo Que es la de control Mira, chavales De verdad Yo voy a ir a esta, ¿vale? Yo voy a ir a esta Para quedarme tranquilo, ¿vale? Y ahora yo voy a la de control Ostras, cuidado, cuidado ¿Cómo que dígale adiós a este mundo malparido? ¿Tú, hermano? Dígale adiós a este mundo malparido Me dice Pero que estamos en una novela ¿Acaso? Madre mía, de verdad Estamos aquí ahora En la reina del flow, chicos Ay, 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 ay Hermano, ¿quién me dispara? Bueno, de verdad El hombre con más puntería del mundo Poco más y me revienta Desde cuenca, tío Espérate que no lo he matado, ¿eh? Espérate, porque es que este chaval Me va a tocar los huevos Nada, chicos Le meto un tiro Se cae y se vuelve a levantar El chaval es Nada, ya está igual, tío Estoy haciendo el canelo aquí, ¿verdad? Estoy haciendo el canelo Porque no es para aquí ni de coña, ¿verdad? Y yo, hermano, era un pesado Mira, da igual Torre de control Yo también diría que es la torre de control Pero bueno Venga, voy a hacer caso Voy a hacer caso Vamos para la torre de control A ver, que tiene sentido, ¿no? Pero ya sabéis que yo soy un poco cabezón Y como ya ha pasado lo que ha pasado Pues quería tenerlo, claro Al final he llegado hasta aquí para nada Porque me voy a ir para la torre de control Pero bueno ¡Oye, oye, oye! Espérate, espérate Espérate que no me matan los narcos Y me mato yo con un geranio, tío Vale, 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 vale Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos que nos vamos Vale, chicos Estamos llegando Tenemos una vida de aquí Pues esto está hecho Esto está hecho ya Vamos que nos vamos, chicos Esto está hecho, esto está hecho Esto está ya Esto está ya ganado Esto por aquí Reventamos esto con mi pesito Que para algo voy al gym Vale, hola, buenas tardes Antonio, hasta luego Oye, están todos ya allí, ¿no? Sí, están todos ya allí Llegando Vale, 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 vale Hasta velito Me voy a comer de mientras unos aperitivos o algo Para tener la vida al máximo Y que no haya ningún tipo de inconveniente Chavales, por favor Poneros la vida al máximo todos Por favor, vamos a A ganar esto, please Vale, vamos ahí ahora A la torre de control Esta que tanto decís Cómo no O sea, es la torre de control Verás Venga, vamos Claro, sí, es verdad Es la torre de control Porque además Te pon aquí ahora Vale, sí, es la torre de control Soy bobo, tío Soy bobo, de verdad Madre mía La gente en el Colocan un explosivo La cerradura Bueno, espérate Porque es que me van a explotar Pero a mí Y yo, hermano Mátame Madre mía Mata, fran Mata, mata, fran Mata, fran Mata, fran Que estoy aquí con el explosivo, bro Vale, un momento Que me voy a tomar Primero un blindaje corporal Ponemos el explosivo Ahora Y yo, pues Mañana voy a subir un vídeo Que no me doy cuenta De que tengo que medir A la torre de control La gente O sea, me vais a matar Os va a entrar una ansiedad Que flipa Pero bueno Vale, vamos para allá Hermano Ah, vale Que hackear esto, ¿no? Ostras, simplemente Simplemente Había que hackear esto Chavales, cubridme, por favor Qué raro está el Sony Vega, ¿no? Ojo Vale, os comento Vale, tenemos que llegar Hasta 100 100 puntos que hay arriba Y abajo tenemos la puntuación Que llevamos aquí Tenemos que ir conectando Los conectores Con diferentes conectores De la De la derecha Vale, no entiendo Cómo es esto, ¿vale? No sé, no entiendo Para llegar a 100, ¿vale? Hay que conectar Los conectores de la izquierda Con los de la derecha Para llegar a 100 Ha visto, ahora hemos llegado a 44 Por lo tanto, significa Que nos hemos comido Una buena caca, ¿vale? Vamos a ver, chavales Vamos a ver porque Yo voy a ir probando Diferentes combinaciones Dime que sí Tampoco Perfecto, venga Venga, chavales A ver este 90 Este 94 Dime que sí Dime que sí Vale, 100 Ay, qué fácil, por favor Yo comiéndome la cabeza Y al final era todo recto, tío Soy bobo, soy bobo Soy yo Yo comiéndome la cabeza En plan, bueno Esto se pone doblado un poquito Por aquí, por allá Ay, ay, ay Que estamos rodeados Que estamos rodeados Cero vidas de equipo Cero vidas de equipo Nos vamos, nos vamos Chavales, nos vamos, por favor Nos vamos, por favor Que nos matan Cuidado Chicos, por favor Cuidado Que nos van a matar Hombre, por favor Vale, pillando moto Pillando moto Madre mía No nos ponemos de acuerdo Ni para atrás Nos vamos, nos vamos Vale, vale, vale Todos al avión Todos al avión Todos al avión Corriendo, corriendo Chicos, corriendo Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos, chicos Vamos Vamos todos para adentro Nos vamos, chicos Nos vamos, chicos Móntense Dennis, móntate Deja de mirar las gaviotas Móntaros en el avión Por vuestro padre Dennis Me voy a sentir, Dennis Ha tardado mucho Te imaginas, tío Vale Ojo, ojo Que nos vamos Bueno, bueno Espectacular Que me imagina que me estrello Tío, me como una palmera Chavales Escapa de callo perico Escapa de callo perico Ojo que lo completamos Ojo que lo completamos A no ser Que me como una palmera No, no, no Nos vamos Mira, con el atardecer Y todo Madre mía, chicos Qué bonito Con el atardecer Venga, rubio Venga, rubio Hasta luego, hijo Hasta luego, rubio Hijo, venga Hasta luego, hermano Hasta luego, eh Hasta luego, eh Vamos Han dispuesto Sus barcos De ataque Por toda la costa Aquí Bueno, y hasta Donde tengo que volar Ahora hay que llegar El sol, chicos Hay que llegar El sol ¿Vale? Quedan solamente 7487 años Nada A coger palomita Y a disfrutar Ojo 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 Ojito Ponemos el volumen Al máximo Para escuchar, ¿ven? Vale, puede pasar Ah, sigue con vida Espero que todo haya salido bien El señor Madrazo Volvió de la discoteca Hace unas horas Hijo de su madre Creo que voy a marcar Un récord de horas extra Sí, por aquí todo bien Mira El final perfecto Para una fiesta Los supervivientes Menudo desparrame, eh Ha sido muy amoteca ¿Por qué no te sientas Y dejas de hacer el ricudo, Evan? Por la fiesta que tiene ahí No sé ni quién es esa Pasamos una semana en Tulum Gili Ven, vamos a sentarnos ahí ¿Qué cojones? Ah, no, no, siéntate Entonces, ¿todo bien? Espera que mi padre se entere de esto Oye, papá Solo quería decirte que Es asunto de Strickler Los archivos Sí, ya está hecho Están en mi poder Me he preocupado de ello Ya está ¿Sabes qué? Estaba pensando que podríamos volver a sentarnos A hablar de las criptomonedas A lo de aquel proyecto inmobiliario que te comenté ¿Recuerdas? ¿Papá? ¿Papá? ¿Son caga al padre? La conexión aquí es como el tercer mundo, eh ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, el pago Dale el dinero Ahora ya sabes Por mí puede seguir robando a ese hijo de... Siempre está gastando en alteradas Intentando fardar cual pez gordo De pluma a ese... Puedes traerle lo que quieras a Jorge Él te lo comprará sin hacer preguntas La pesadilla del Rubio Me encanta Ni siquiera sé si quiero ver esto Uy, verdad ¿Pero qué hay en esos archivos, tío? Con permiso, dice ¿Qué es eso? No, 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 no ¿Qué os pongo? ¿Fumos de naranja recién exprimido? ¿Agua de coco? ¿Un bocadillo de choque, por favor? Ah, no, gracias No queremos irnos Pero así es la vida ¿Qué pasa, hombre? Os quiero mucho Es la mejor, señora M Vaya noche, hay que repetir Ah, hasta luego Hasta luego, hija ¿Cielo? ¿Qué sucede? No es nada Está quemando los archivos, eh Se ha quemado robado, tío A saber lo que es Que a lo mejor se sabe Y yo no lo sé porque soy bobo Y no me entro de nada Significa mucho para mí Venga, lo mínimo que podemos hacer Es ofrecer una copa de champán Loco, loco Que esto no se puede ver Que esto no se puede ver Loco, 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 loco Vamos, chicos El baneazo El baneazo Bueno, no se veía nada realmente Chicos Bueno 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 O sea, perfecto Gracias, Rockstar De verdad, gracias Gracias, de verdad El DLC más esperado Y viene con baneazo incluido Gracias, de verdad, Rockstar No se ha visto nada No se ha visto nada Realmente no se ha visto nada No se ha visto nada No, realmente no Estaba censurado Gracias, Rockstar No, de verdad Bueno, ¿era Trevor con la madre? ¿Era Trevor con la madre? ¿Era Trevor con la madre, no? Era Trevor Sí Madre mía Espectacular Este final es espectacular De verdad Espectacular Espectacular Golpe superado Toma que toma No, que no ¿Cómo te queda, eh? 415.000 dólares de botín final Vamos Toma ya Madre mía, tío De verdad Increíble 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 De verdad Increíble, chicos Bueno, espérate Se ha quitado el volumen Ah, no, no Ahora Pues ya estaría, chicos Golpe a Callo Perico Completado Bailemos Todos juntos Toma que toma Toma que toma Sí, sí Ole Poca broma 43 minutos Al final, eh La madre que me parió El atraco, tío Brutalmente largo, eh Ha molado Ha molado, ha molado Ha estado guapo Me ha gustado, me ha gustado Ha molado, ha molado